Kylie Jenner se convierte en toda una Bratz. Anuncia en su primera colaboración lanzando seis muñecas de moda personalizada. Así como lo escuchas. Y es que mientras que en este momento el mundo entero vive una fiebre de Barbie, la empresa encargada de las Bratz ha decidido echar la carne al asador y jugarse el todo por el todo, llamando a Kylie Jenner para realizar su primera colaboración con una celebridad para crear su propio juego de muñecas personalizado de edición limitada. Y no solo eso, se dice que dicha colaboración constará de seis muñecas con diferentes atuendos que representarán algunos de los momentos de moda más icónicos de la Kardashian Jenner. Entre los atuendos a elegir se encuentran precisamente cuatro de los más icónicos en color negro, su look Versace de plumas lavanda que utilizara precisamente en la Met Gala del 2019 y su súper polémico vestido de novia con todo y su gorra de béisbol que utilizara para su aparición en la Met Gala pero del 2022. Además la colección también incluirá algunos accesorios como por ejemplo el querido perro galgo italiano de Jenner, Norman, su convertible en colores exclusivos, teléfonos de gran tamaño y la forma de los labios que caracterizan a su empresa. Al respecto Kylie compartió en sus redes sociales, he sido fanática de Bratz desde la infancia y siempre quise tener mi propia muñeca Bratz. Me encantó cada paso del proceso el año pasado en la creación de estas muñecas junto con el equipo de Bratz. Estoy tan emocionada de que estén aquí. Por su parte, la directora creativa de Bratz, Jasmine Larian, dijo, Kylie realmente encarna todo lo que Bratz ha representado desde sus inicios hace 22 años. También dijo que se espera que la colección se amplíe a los fanáticos de Kylie y al público que creció con las muñequitas que están emocionados de revivir el estilo de vida Y2K de las Bratz hoy en día. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas el respeto.